Bienvenidos a mi canal, hoy te voy a enseñar a tejer esta hermosa pulsera roja, la famosa pulsera protectora y es muy linda porque al tener un nudo corredizo nos permite ponerla y sacarla tantas veces como deseamos y es muy sencilla de realizar. Para tejer esta pulsera estoy utilizando un cordón tubular, se consigue muy fácil en cualquier mercería, se llama cola de ratón. Si no conseguís o no tenés este cordón, eventualmente podés tejerlo con algodón, pero recomiendo este cordón porque tiene la propiedad de acrílico suficiente para después poder sellar las puntas y se seca más rápido y dura muchísimo más. Vamos a utilizar una aguja de crochet número 5 y vamos a comenzar y vamos a tomar el cordón, vamos a dejar una colita aproximadamente de 10 centímetros y lo voy a hacer muy lento para que puedas hacerlo junto conmigo. Coloco el cordón sobre la aguja de esta forma y lo tiro para la izquierda, es decir, lo dejo así. Y con este cordón que es con el que vamos a tejer, simplemente hago un punto cadena y ajusto, pero no aprieto. Bien, ahora vamos al siguiente paso. Este cordón por única vez lo vamos a poner sobre la aguja de esta forma y me ayudo con este dedo y lo sostengo. Tomamos lazada y tejemos un medio punto y sigo sosteniendo. Tiro un poquito, introduzco la aguja en la primer lazada de esta forma y tejo un medio punto. Repito, tiro despacito, me introduzco en la primer lazada y tejo un medio punto. Este cordón ya no lo vamos a tocar por ahora, ya está asegurado. Lo que vamos a hacer es continuar tejiendo el largo que necesitamos. Un talle estándar para mujer tenemos que tejer aproximadamente 11, 12 centímetros, depende el contorno de tu muñeca. Entonces, vamos a continuar tejiendo. Tiro un poquito, me introduzco en la primer lazada y tejo un medio punto. Y siempre vamos a repetir este procedimiento. Entro acá y tejo. Y no apretamos, porque queda muy lindo sin apretar. Bien. Una vez que hemos llegado al largo deseado, acá tengo otra pulsera que tiene el contorno que yo necesito para mi muñeca. Esta pulsera tiene 12 centímetros. Vamos a probarlo. Es decir, fíjense que está perfecto porque cuando yo uno, los extremos, tengo el espacio para poder hacer el nudo corredizo. Bien. Entonces, una vez que tenemos el largo deseado, lo que hacemos es cerrar y nos aseguramos de que en ambos extremos tenemos colitas del largo igual. Bien. Una cosa importante. Este es el cordón con el que empezamos a tejer. Y fíjense que no llegó a la punta todavía. Yo tengo que lograr que este cordón quede bien fijado en la punta, de la misma forma como quedó este cuando cerramos. Entonces, con la aguja, con la ayuda de una aguja lanera, voy a introducir el cordón de esta forma. y voy a llegar a la punta, así, y sin tirar, muy suave, me deslizo y listo. Y lo retiro de la aguja. Ahora sí, tengo ambos cordones bien fijados en los extremos, de esta forma. Bien. Vamos a proceder a realizar el nudo corredizo. Para el nudo corredizo necesitamos un cordón de aproximadamente 30 centímetros. Este mide 30 centímetros y lo vamos a doblar en la mitad, que queden ambos extremos parejos. Entonces, vamos a agarrar la pulsera, la colocamos el derecho, lo vamos a colocar mirando para abajo, sobre la mesa. Y yo me voy a ayudar, uso esta piedra para que la pulsera no se mueva. Y voy a poner un extremo mirando para enfrente y el siguiente para mi lado. Es decir, que ambos cordones quedan en forma paralela. ¿Sí? Bien. Eventualmente lo que hago también es ayudarme un poquito así, para que cuando yo estoy trabajando en el nudo corredizo no se mueva. Es muy fácil de hacer. Bien. Más o menos. Así. Ok. Entonces, tomamos el cordón de 30 centímetros y lo ponemos sobre los cordones iniciales de la pulsera. De esta forma. Así. Sobre los cordones. Tomo esta hebra y voy a pasar por debajo de los cordones. De esta forma. paso. Paso. Y lo voy a pasar por aquí. Por ese círculo que habíamos formado. Y vamos a tirar muy despacito. Muy. ¿Sí? Bien. Y ya tenemos el primer punto del nudo corredizo. Bien. Vamos a repetir, pero a la inversa. Trabajábamos de este lado. Ahora vamos a trabajar de este lado. Entonces, siempre sobre los cordones originales colocamos de esta forma y con este vamos a pasar por debajo y lo vamos a sacar por el medio. de esta forma. De esta forma. Y apretamos. Y ya tenemos el segundo. Ahora nos toca de este lado. Nuevamente. Ahora ya es más fácil porque los cordones de las pulseras están tan fijados, tan agarrados, como quien dice. Bueno. Dejo un espacio así. Y este vengo por abajo y lo paso por aquí. Bien. Ya tenemos tres. Ahora toca de este lado y vamos a repetir lo mismo. Voy a pasar por acá abajo y voy a salir por el medio. Y vuelvo a apretar. Vamos a repetir. De esta forma. Pasamos el cordón por abajo y lo sacamos por el medio. Vamos a repetir. 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 De esta forma. Lo hacemos así. Bien. bien, y ya tenemos nuestro nudo corredizo listo, perfecto, funcionando, vamos a ver cómo seguimos ahora, fíjense que yo tiro y la pulsera se cierra, bien, vamos a abrirla y les digo cómo seguimos, vamos a fijar bien estos cordones que son los que trabajamos el nudo corredizo, sí, vamos a necesitar un encendedor, entonces voy a cortar aquí, y con un encendedor ahí está, apretamos, estamos como pegando, y lo mismo vamos a hacer con este otro cordón, vamos a cortar aquí, ahí está, el nudo corredizo ya está fijado, bien, ahora vamos a los extremos, vamos a hacer un pequeño nudo, de esta forma, así, apretamos, y lo mismo, derretimos el cordón, y lo aplastamos, hacemos lo mismo con el otro, fijamos bien, y tenemos nuestra pulsera, lista para usar, vamos a medir, y ahora lo único que tenemos que hacer es correr los cordones, de esta forma, y estrenar, y queda divina, porque es un punto muy, pero muy bonito, así que tejé para vos, para tu familia, esta pulsera protectora, que no nos puede faltar, hay quienes la usan en la mano izquierda, o en la mano derecha, eso es a gusto de cada uno, así que si te gustó el contenido de este tutorial, dejadme un corazoncito, comentá, compartí, y un placer compartir, hasta el próximo momento.